Hola a todos, mi nombre es Jonathan y vamos a ver, como bien dice el título, el primer pentakill que hago. Si, si mal recuerdo, es el primero. Y bueno, quería subirlo, estamos viendo lo que sería la review. Y bueno, simplemente queda esperar. Ya podemos notar que por la parte inferior está subiendo Thresh con la Jhin. Lo cual va a ser fundamental en esta jugada. Y ahí a través del teleport llega mi pequeño Famer. Lo cual va a empezar hostigando, hostigando, hostigando con sus peculiares torretas. Y bueno, me callo un rato y veamos la jugada. El primer pentakill que hago con Heimer. Realmente no fue muy difícil, pero el equipo tuvo mucho que ver en esto. Estuvo bastante bueno. Es la primera vez que hago este y bueno, con Heimer quería hacerlo. Porque digo, es re fruta el personaje, ¿por qué no me sale una? No, salió muy bueno. Estuvo muy bueno. ¡Pium, pium! Nada más. Era esto. Mi nombre es Jonathan y espero que les haya gustado. Soy Chad Pratugame. Adiós. ¡Suscríbete al canal!